Estamos a todo el público, los muchos, los pocos que nos maten se nos dedica al público, ¿le pedimos a la banda? El santo del cuarto, señores de Baja Latina, ¿quién es? ¿Qué es lo cierto? ¿Se llama Luis? ¿Quién es el derecho de la santa? ¡Aquí va a haber elegido la puerta! ¡Es difícil empezar a jugar con el hijo! ¡Es sensacional que le vean sin duda! ¡Es que no les hace el verdad! ¡Es que no les hace el verdad! ¡Es para concordar si me reconoce! ¡Es sensacional que le vean sin duda! ¡Es sensacional que le vean sin duda! ¡Es ningún momento que le vean sin duda! ¡Es niña, es ningún momento que le vean sin duda!